Hacia el mediodía de este martes se registró un accidente de tránsito en el intercambiador vial conocido como el Tiburón. El choque se produjo entre este automóvil y esta motocicleta en hechos que habrían sido originados por la influencia de uno de los conductores. Al sitio de los hechos hicieron presencia miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja y de la Ruta del Cacao. En este accidente se conoció, no hubo heridos, pero sí daños materiales.